Vamos a ver ahora parte de ese análisis que nos dejan las declaraciones de los líderes de la derecha, tanto Núñez Feijóo del PP como Santiago Abascal de Vox. Núñez se muestra esperanzado en formar una coalición y ha pedido a que no se bloquee nuevamente a España, mientras que Vox Abascal ha culpado al PP por esta supuesta desmovilización que ha habido en sus fuerzas y también se ha mostrado abierto a que haya una repetición electoral. ¿Cómo interpreta estas declaraciones públicas? Bueno, yo creo que Núñez Feijóo es lo que tiene que decir. Es decir, él ha ganado las elecciones, él ha mantenido el discurso de que la fuerza más votada se la tiene que dejar gobernar, que por otra parte es algo que Sánchez había dicho en las últimas elecciones, en las que no tenía mayoría, pero había ganado las elecciones y dijo que la voluntad popular era que gobernara el Partido Socialista. Al sí que ha hablado de la desmovilización, yo creo que en realidad aquí el problema es otro. El problema es que Sánchez, el Partido Socialista, ha jugado muy bien a blanquear, como se dice aquí, a las fuerzas políticas que hasta hace unos años sería impensable que estuvieran en la gobernabilidad de España. Es decir, partidos asociacionistas, partidos que dicen que no cumplirán la ley, que de hecho no la cumplen, partidos que heredan el discurso político del terrorismo de ETA en el País Vasco. Y todos estos grupos políticos han sido blanqueados por el Partido Socialista, de manera que ahora ya causa menos escándalo que puedan gobernar con el Partido Socialista o que puedan ser apoyo del Partido Socialista. En cambio, en el otro lado, el Partido Popular ha contribuido a la estigmatización de Vox. Es decir, lo que es lógico desde la izquierda, que es decir, Vox es un partido con el que no se puede pactar, es fascismo, es franquismo, pues el PP, en lugar de decir, no hombre, esto no es cierto, Vox es un partido con unos planteamientos extremos en algunas cosas que no comparto, pero no se le puede decir que es franquista, no se puede decir que es fascista, pues el PP no ha hecho esto, sino que ha contribuido a decir que los pactos con Vox no son posibles. Yo creo que Abascal se quejaba más bien de esto, de que había cerrado la posibilidad de que hubiera pactos en los que estuviera Vox y estuvieran otros partidos. El futuro nos dirá que es hacia dónde vamos. Ya digo que el pacto entre partidos de izquierdas y partidos nacionalistas está normalizado ahora mismo en España, no está tan normalizado la posibilidad de pactar con Vox. Pero ya digo que el discurso de Núñez Feijó es el que le tocaba, pero yo creo que va a tener poco éxito. Y luego de esto que usted menciona, él incluso en semanas recientes había dicho que si no ganaba se iba a ir de España, así lo mencionaba en varios discursos. Y bueno, también usted cree que pudo afectarle en el resultado la no presencia en el último debate. ¿Cómo se vería también perjudicado ese liderazgo en el PP? Ayer veíamos también que mucha gente aplaudía a Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, que viene teniendo también un liderazgo y una valoración muy creciente en la sociedad española. Bueno, si me permite el comentario, yo creo que la política se divide, los políticos se dividen en dos grupos. Hay políticos que tienen un proyecto para cambiar la sociedad y hay políticos que creen que la política es ganar elecciones. Feijó claramente es del segundo grupo. Las declaraciones que hizo durante la campaña iban en esta línea. Es decir, no es tanto que yo tengo un proyecto para cambiar la sociedad, sino que quiero ganar las elecciones y voy viendo cuáles son las estrategias mejores para ganar las elecciones. Desde este punto de vista, aunque ha ganado las elecciones, no va a poder gobernar y, por tanto, errores ha cometido, sin duda, porque desde su concepción de la política, si no consigues el resultado al que aspiras, has fracasado. Yo creo que eso no debe de ser así. Yo creo que los políticos tienen que presentar su proyecto a la sociedad y luego la sociedad lo puede comprar o no comprar. Y en la campaña, pues yo creo que ha cometido errores. Por ejemplo, el no haber estado en el último debate electoral, porque es una cara que se ve cuatro días antes de las elecciones y la cara de Feijó ese día no estaba. Y luego, seguramente, que en el discurso que lanzó tendría que haber sido más propositivo y más ilusionante y no quedarse solamente en derrotar al sanchismo. Y yo creo también que tendría que haber hecho más por no haber caído en la trampa de la estigmatización hasta la parodia de lo que es Vox. Por tanto, sí, seguramente, errores ha cometido. Lo que sucede es que ahora el Partido Popular tendrá que ver qué es lo que hace. No sé yo si es momento ahora de cambiar liderazgos dentro del Partido Popular. Quizá lo mejor sería que el Partido Popular encontrara un mensaje para la sociedad que fuera realmente ilusionante y que fuera un proyecto político. Y una vez que tienes ese proyecto político, pues ver cómo lo vendes. Y no empezar por la otra parte, ¿no? Por la parte de ver qué cara puedo colocar delante de los electores y luego ya veré qué es lo que les digo. Bien, estimado. Ya estamos cerrando la entrevista. Sin embargo, bueno, ¿qué queda para estos días? ¿Qué escenarios probables tenemos? ¿Y si se habla ya claramente de una repetición electoral ante la imposibilidad de que ninguno logre formar gobierno? Ya para cerrar. Bueno, las cosas de Palacio van despacio. Aquí ahora tenemos que constituir las cámaras y luego el Rey tendrá que hacer la propuesta de candidatos para la presidencia del gobierno después de hablar con las fuerzas políticas. Nos vamos a ir a septiembre con todo este procedimiento. Ya digo que ahí o Sánchez va a ser flexible con las peticiones que le haga y entonces será presidente del gobierno, o será rígido y nos iremos a elecciones. Yo apuesto por lo primero. Yo creo que en septiembre-octubre Sánchez volverá a ser presidente del gobierno, continuará siéndolo en funciones hasta que vuelva a ser designado. En caso de que hubiera repetición de elecciones, esta sería más bien a principios del año 2024. Pero yo creo que es más...